A este paso, el nuevo proyecto del Atlético de Madrid será de ex-futbolistas del Real Madrid Hey, ¿qué pasa? ¿Cómo estáis? Welcome otra vez aquí en Jota Casa de Life Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos al caso Morata Y es que Morata cambia más de equipo que Anelka, ya prácticamente, ¿no? Resulta que hay nuevo acuerdo entre el Atlético de Madrid y el Chelsea con el traspaso de Morata Será cedido un año más y luego en 2020 será prácticamente vendido al club colchonero Con un precio final de 65 millones de euros Realmente, los traspasos de equipo de Morata es un precio bastante alto, ¿eh? Ya sabéis que el Real Madrid vendió a Morata, al Chelsea, por 80 millones de euros Y entre esto ahora, que el Chelsea se lo vende al Atlético por 65 Luego cuando, bueno, ya cuando estuvo en el Real Madrid Que lo vendió a la Juve, luego el Real Madrid lo compró otra vez a la Juve Uff, ahí hay un lío de traspasos con Morata Que ahí se ha movido muchísimo dinero, ¿eh? Lo que la gente tiene que tener claro es que Morata es un tío mercenario, puramente No os creáis de que, bueno, se va al Atlético de Madrid o se va a otros clubs Porque, oye, es que me siento bien aquí, es que me van a tratar muy bien No es que yo siento un poco de sentimiento de colchonero Que, bueno, realmente Morata estuvo jugando en las filas inferiores de Atlético de Madrid Eso es cierto, pero que sepáis que Morata es un mercenario Las cosas como son, es otro Neymar, prácticamente Bueno, prácticamente dicha negociación será oficial Me refiero al traspaso el 1 de julio del 2020 Un año después Será oficial la negociación absoluta de 65 millones de euros En teoría, prácticamente el Chelsea ha forzado la negociación Ya que sabéis que está sancionado sin fichar Pues solicitó su vuelta ahora Pero como el Atlético de Madrid quiere seguir con el jugador Pues prácticamente se ha visto obligado al pago de su traspaso Así que, bueno, realmente la temporada que viene Pues se han afirmado que va a estar cedido Para que a posteriori sea traspasado Con la cifra que os he puesto en pantalla 65 millones de euros Me podéis dejar en los comentarios Si creéis que es una buena negociación Por parte del Atlético de Madrid ¿Qué opináis de cómo se está formando El club del Cholo Simeone? Con varios pilares Madridistas realmente Morata, Marcos Llorente Entre otros Aunque ya sabemos que el gran referente De este Atlético de Madrid Parece ser que va a ser Joao Félix Así que también me podéis dejar escrito ¿Qué opináis acerca de esto? Ya sabéis que el mercado de fichajes Os vais a enterar prácticamente de todo Aquí En JKC Life Así que te aconsejo que te suscribas Ya hemos llegado a los 70.000 suscriptores Espero que lleguemos pronto a esos 80.000 Y muy pronto a posteriori también A esos 100.000 tan anhelados Así que espero que participes Tú también El que está viendo el vídeo Parte de esta comunidad Donde aquí debatimos De fútbol Opiniones, informaciones, crónicas De todo prácticamente en este canal Así que si te también te ha gustado este vídeo Donde os pongo al día del mercado de fichajes Premialo con un buen like Y nos vemos en un siguiente vídeo Chao